Ahora sí, os traigo Windows 11 para instalar en cualquier PC, aunque no sea compatible según Microsoft Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Como he dicho en los primeros inicios de este vídeo, vamos a ver cómo se instala Windows 11 en cualquier tipo de PC Aunque este no sea compatible, ya sea porque no tengamos ese preciado TPM, esa característica como por ejemplo por otras circunstancias Como por ejemplo puede ser microprocesador no compatible, la memoria RAM que no es la mínima soportada, etc Evidentemente si tenemos poca memoria RAM, si nuestro procesador es muy antiguo, pues el rendimiento vamos a verlo muy mermado Pero esto es muy útil, lo que vamos a ver hoy, para aquellas máquinas que si tienen una característica Tienen un procesador que podría funcionar bien con este sistema operativo y tiene una memoria suficiente Pero que no tiene TPM o que el procesador no lo cataloga Microsoft como compatible No te vayas del vídeo y vas a ver cómo puedes tener este sistema operativo totalmente legal en tu PC Pero antes de comenzar, quiero explicaros unas cositas, son unos consejos para que no pierdas el tiempo El tiempo que ya perdí yo para poder explicaros esto que vengo a contar hoy ¿De qué estoy hablando? Bien, vimos en el vídeo mío anterior, si no lo viste, bueno te recomendaría verlo Si quieres tener Windows 11 en una máquina virtual para probarlo sin tener que instalar nada en tu PC Donde utilizábamos una aplicación con un script que está público en una página de internet Para descargarnos una imagen que nos permitía crear esa máquina virtual en nuestro PC aunque no tenga TPM Esa imagen no os va a servir para instalar el sistema operativo en un PC real Por lo que no pierdas ese tiempo, va a intentar instalarse Pero va a llegar un momento que os va a dar errores, va a tener problemas Y todo el tiempo que habéis perdido, pues no ha servido para nada Otra opción que mucha gente me ha preguntado si se puede Y yo lo he probado, es que no la imagen, sino que esa aplicación Además de descargarnos la imagen, nos permitía actualizar o tener un botón para actualizar A Windows 11, nuestro sistema operativo actual, lo probé Y tampoco, tampoco funciona Con lo cual, nos olvidamos de la aplicación basada en script que hablamos en el vídeo anterior Nos olvidamos de eso Y otro input, es que tampoco va a servir Lo que vamos a ver hoy, vamos a crear un USB Con lo cual, ya os estoy advirtiendo que para el proceso os hace falta un pendrive Un USB, yo os recomiendo que al menos sea de 8 GB para no quedaros corto en espacio Y nos funciona que creemos ese USB Y luego intentemos actualizar de Windows 10 a Windows 11 Si nuestro PC no es compatible Siempre estamos hablando de que nuestro PC sabemos que no es compatible con Windows 11 Evidentemente, si tu PC es compatible con este nuevo sistema operativo Si te va a funcionar actualizar de Windows 10 a Windows 11 Ya sea con el método que te voy a enseñar hoy Como con el método oficial nativo, vamos a decirlo así, del propio fabricante Y por último, ligado con ese último consejo De que no vas a poder actualizar de Windows 10 a Windows 11 Si tu PC no es compatible Haz una copia de seguridad de todo tu contenido importante que tengas en el PC Al menos en la partición principal Donde vas a instalar el sistema operativo Windows 11 ¿Por qué? Pues como ya venimos anunciando, no vamos a poder actualizar del 10 al 11 Sino que vamos a tener que hacer una instalación nueva Por lo que todo software e información, documentos, fotografía, etc. Que puedas tener en tu equipo Se van a perder si no lo has guardado previamente Bien, llegado a este punto Ya tenemos todos los consejos y las cosas que tenéis que tener claras habladas Por lo que si tienes a mano un USB disponible que puedas formatear Ese USB también tienes que formatearlo Porque vamos a utilizar la aplicación Rufus Muchos de vosotros que me sigáis Ya sabéis que es una aplicación que utilizo muchísimo Y que en su última versión nos va a permitir hacer lo que vengo a explicar hoy Comenzamos Lo primero que vamos a hacer es en Google escribir esto Windows 11 ISO Vamos a buscar con esta frase El enlace oficial de descarga Windows 11 de Microsoft Pinchamos en ese enlace oficial Para que nos lleve a la página donde nos va a permitir descargar esa ansiada ISO Aquí vemos un asistente de instalación No vamos ahí Tampoco a crear soporte Sino que vamos a la sección de descargar imagen Y aquí seleccionamos Windows ISO Multidision Le damos a descargar Y vamos aquí a seleccionar un idioma En mi caso es español Vamos aquí a dar a confirmar Y en unos instantes nos va a aparecer Windows 11 español 64 bits download Este enlace va a estar disponible 24 horas Así que pinchamos ahí Y va a aparecernos automáticamente la descarga por aquí arriba Aquí la tenemos Vale Yo voy a cancelarla porque ya la tengo descargada Bien Ahora iríamos a Rufus La web oficial de Rufus Y vamos a ir bajando Vamos a descargar esta La versión portable Recordad que tiene ser la 3.17 Cerramos la publicidad Y aquí está ya descargada La aplicación de Rufus Que necesitamos Bien Teniendo esto ya descargado Voy a comprobar si mi equipo Está activado Porque quiero enseñaros una cosa Este equipo Botón derecho Propiedades Vamos a acceder A la cerca de mi sistema operativo Aquí vamos a ir a cambiar Clave del producto Y aquí vemos como Windows 10 Pro Que es mi versión Está activada con licencia Vinculada a una cuenta de Microsoft A mi cuenta de Microsoft Esto es importante Porque seguramente Ya veréis que nos permitirá Activar nuestro sistema Windows 11 Entramos a Rufus ahora Y hacemos lo siguiente Aquí decimos que sí Vamos a permitir Que busque actualizaciones Aunque no es necesario Porque tenemos la 3.17 Aquí no tengo dispositivo USB Ponemos el USB En nuestro ordenador El USB que vamos a utilizar Para la instalación de Windows 11 Que yo os recomiendo Que al menos tengáis 8 GB Es decir que el USB Sea de al menos 8 GB Pero bueno En mi caso son 16 Y aquí ya lo tenemos detectado ¿Qué hacemos ahora? Vamos a irnos Al botón De seleccionar ¿Vale? Una vez que estamos comprobando Que tenemos el USB puesto Aquí seleccionamos El ISO Que hemos descargado De la página oficial De Windows 11 Y le damos a abrir Aquí es importante Que cambiemos A la opción Extended Windows 11 Installation No TPM No Secure Boot Esta es la opción Para que podamos instalar Este sistema operativo Windows 11 En cualquier equipo Que no sea compatible Ya sea por TPM O por procesador Aquí Importante Que veáis GPT y UEFI Solamente En esta configuración Se iniciaría En equipos con UEFI Pero si ponemos MBR Es globalmente Complatible ¿Qué significa Globalmente Complatible? Que vas a poder utilizarlo En BIOS Y en UEFI Con lo cual Yo os recomiendo Que pongáis MBR Para que funcione A todo el mundo Esto lo dejamos tal cual No hace falta cambiarlo Igual que aquí En este FS Igual que ahí 4096 bytes Le damos a empezar Y empezará Una barra verde Bueno Ahora nos pide Que confirmemos Que vamos a borrar Ese USB Vamos a perder Todo su contenido Y ahora es cuando Empezaría una barra verde Que tenemos que esperar Con paciencia Tarda un ratito En que termine Una vez que ha acabado La barra verde Está completa Pone preparado Así que en este momento Ya tenemos disponible Nuestro USB Para la instalación De Windows 11 Cerramos esta ventana Apagamos ahora Nuestro ordenador Vamos aquí a darle A apagar Y Aquí vamos a poner El arranque De nuestro USB Vosotros podéis hacerlo A través como yo De la tecla F8 Cuando está iniciando El equipo Para que venga Un menú Tal como este O similar Para poder seleccionar Nuestro USB O bien Vuestra BIOS Podéis configurarla Para que El primer dispositivo De arranque Sea vuestro USB Es importante Que iniciéis Desde vuestro USB Este es mi USB Así que Es el que voy A seleccionar Bien Aquí tenemos ya El inicio De Windows 11 Para su instalación Seleccionamos Español Vale Y le damos A siguiente Voy a poner aquí La cámara Ahí va Vale Y le damos Ahora El siguiente En mi caso Es español En vuestro caso El idioma Que sea Aquí simplemente Le damos A instalar Ahora Esperamos un poco Y aquí No tendremos Una clave De producto Es lo normal Porque queremos Pasar de Windows 10 A Windows 11 Así que No tengo Clave de producto Aquí seleccionar La versión de Windows 10 Activada Que tenéis vosotros En mi caso La Pro Por eso Selecciono Windows 11 Pro Porque mi Windows 10 Es Pro Entonces aquí Aceptamos Y siguiente Importante Personalizada No actualización La actualización No va a funcionar Vais a perder tiempo Y no va a funcionar Personalización Entonces Aquí En la partición Del disco duro Principal Tenemos que eliminar Todas las particiones Del disco duro Principal Donde vamos a instalar Windows 11 En mi caso Solamente tengo Un disco duro Que se llama Unidad 0 Si en vuestro caso Hay más de un disco duro Tendréis Una unidad 1 También O incluso Una unidad 2 Borrad Las particiones De la unidad Principal Esa unidad La seleccionamos Y le damos A siguiente El solo va a preparar La partición O las particiones Y va a formatearlas Para preparar La instalación Del sistema operativo Simplemente ahora Nos queda Esperar A que este proceso Acabe Bien Ya acabó Y está esperando La cuenta atrás Para el reinicio Del sistema Digo rápidamente Que cuando se apague El ordenador Y vaya a iniciarse Se ponga la pantalla negra Totalmente Saquéis el USB ¿Para qué? Para que se inicie Desde lo que he instalado Ya en nuestro disco duro Aquí ya saco yo El USB Y estamos arrancando Con el disco duro El USB ya lo tengo fuera No lo tengo conectado En el PC Bien Aquí inicia Los servicios Esto te da un poco Hay que tener paciencia Hasta que veamos La primera pantalla La primera ventana Que aquí Ya está Iniciándose Vemos como Aquí ya Empieza a cargar Para elegir El país O la región Que corresponda En mi caso Pues España La siguiente Y el teclado Español Y le digo que sí ¿Quieres agregar Una segunda distribución De teclado? En mi caso no Así que omito Y ahora vamos a configurar Nuestra conexión a internet En mi caso Por wifi Aquí pongo mi clave wifi Pero si tenéis El ordenador conectado Por ethernet No hace falta Poner ninguna contraseña Una vez ya conectado Vamos a darle A siguiente Volvemos a esperar Y empieza él Solo a buscar Actualizaciones Eso es algo Muy positivo Y ya veremos Por qué Este proceso Puede Que haga Que nuestro equipo Se reinicie Más de una ocasión No os preocupéis Ahora vamos a ponerle Un nombre al equipo En mi caso Voy a poner Yo te ayudo El nombre que queráis Siguiente Ahora Esto tarda un poco Aunque yo lo he acortado Esto hay que tener paciencia Hasta llegar A la próxima ventana En el próximo entorno Que sería Este que está cargando ahora Bien Aquí vamos a configurar El equipo Para un uso profesional Educativo O personal En mi caso Voy a poner Uso personal Y le damos Ahora a siguiente Siguiente paso Vamos A iniciar sesión Con nuestra cuenta De Microsoft Es importante Porque en esa cuenta Es donde tenemos activo Nuestro Windows 10 Anterior Si no lo tenéis activo En vuestra cuenta De Microsoft Os va a ser falta Seguramente Una clave de producto O activarlo De otra forma Que aquí No vamos a hablar Bien Cuando estemos ya Iniciando Nuestra cuenta De Microsoft Esperamos un poco Hemos puesto ya Nuestra contraseña Y nos va a pedir Un pin Este pin Es obligatorio Y yo voy a poner Cuatro números ¿Vale? Voy a poner cuatro números Que voy a poner aquí Como nuevo pin Y luego voy a confirmarlo Si en tu caso También quieres incluir Letras Y símbolos Pues tenéis que seleccionar La casilla Que viene ahí en pantalla Que pone Incluye letras Y símbolos Esta de aquí Que no Pues números solos Y aceptar Seguimos esperando Y aquí Bueno pues si quieres Que se vea La ubicación Para el tiempo Y demás Le dimos que sí Y aceptar Aquí encontré Mi dispositivo No En mi caso Enviar datos De diagnóstico Microsoft Solo los obligatorios Voy a poner yo Podéis poner lo que queráis Aceptar La mejora de entrada De menoscrita y escritura No Porque no tengo Ningún tipo de dispositivo Que lo permita Y las experiencias Personalizadas Vamos a decirle que sí En este caso Podéis decirle que no También si queréis Y aquí Pues también Igualmente Voy a decirle que sí Para darle A aceptar luego Aquí Para personalizar La experiencia Voy a seleccionar Todas las opciones Para bueno Ver en el futuro Posteriormente Que nos ofrece Este sistema operativo La voy a aceptar Y esperamos Bien Podemos hacer una copia De seguridad en OneDrive Y decirle que ahora no Que solo vamos a guardarlo En este equipo Pues nosotros podéis configurar Vuestra cuenta OneDrive En ese paso Pruebar el Office 365 No Ahora mismo No más hace falta probarlo Así que no gracias Si no Os pediríais Hay un método de pago Igual que ahora Que también Y pediría Un método de pago Para el Game Pass Que yo he cancelado Así que ahora Solo queda esperar Que vea las configuraciones Las actualizaciones Y como veis Ya está empezando A decir que hola He preparado todo para ti Etcétera Un montón de mensajitos Que yo he acortado En el vídeo Porque si no Sería bastante largo Hasta que aparezca Esta ventana Que esto es el escritorio De Windows Ya estamos en Windows 11 Señores Aquí estamos ya En Windows 11 Con un equipo No compatible Así que hemos dado A configuración Para que veáis Una cosita Vamos aquí Abajo A la izquierda Pone Windows Update Y vemos como Se está Descargando Tiene descargas De actualizaciones Y aquí si vamos A la izquierda Sistemas Vamos a ver Esta configuración Vamos a bajar Hacia abajo Una cosa importante Donde bueno Aparte de ver Nuestras características De equipo Y sistema Vamos a ver Clave de producto Y activación Pinchamos ahí Y fijaos Estado de activación Es un estado activo ¿Por qué? Porque Windows Está activado Con una licencia digital Vinculada a tu cuenta De Microsoft Significa que si tienes Una cuenta De Windows Activada En Windows 10 Una licencia válida En tu cuenta De Microsoft Ya se te ha actualizado Esa licencia A Windows 11 De forma gratis Y legal Aunque Tu sistema operativo Este instalado En un equipo Que no es compatible Incluido En los equipos Que no es compatible La licencia Es totalmente gratis Si ya partías De una licencia Anterior Y esto Ha sido todo He intentado ser Lo más conciso Y explicando Las cosas Un poco Rápida Porque si no Sería un vídeo Extremadamente largo He tardado Más de dos horas Entre que creo El pendrive Instalo el sistema Pruebas Y demás Pero creo Que con el resumen Paso a paso Que se ha creado En este contenido De hoy Pues Todo el mundo Puede instalar Este sistema operativo En su máquina Aunque no sea Compatible Si tienes alguna duda Alguna pregunta Necesitas algo Algo no entendiste Etcétera Lo que necesite Puedes utilizar Los comentarios De este vídeo Para ponerte en contacto Conmigo Que lo contestaré En la menor brevedad Como también Podéis usar El correo electrónico Que siempre os comparto En todos mis vídeos Y como no También podéis uniros Al grupo Telegram Que tiene el canal Desde hace un tiempo Podéis verlo En la descripción Del vídeo El enlace Para acceder Así como otra Información de interés Así que nada Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Dale un like Si te gustó este vídeo Adiós ¡Gracias!